Los migrantes que continúan varados en la Plaza de la República de Reynosa dependen de asociaciones civiles y grupos de ciudadanos para conseguir alimento, por lo que diariamente hay brigadas que entregan desayunos, comidas y cenas. Pero aún así existen artículos que no llegan de donativos, como higiénicos y jabón, por ello en el campamento se organizan colectas para comprarlos y posteriormente compartirlos. El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes mantiene las cifras de ocupación en más de 400 personas, la mayoría proveniente de Honduras, Guatemala y El Salvador. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes. ¡Gracias! ¡Gracias!